Tanta adrenalina Sube a mi cabeza Mira como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tu y yo vamos acercándonos En la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sushi locura Me vas atrapando, me vas elevando Es que ten tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Yai, yai, yai Tu bajaste desde el cielo Yai, yai, yai Y me echaste al candelero Yai, yai, yai Tu bajaste desde el cielo Yai, yai, yai Pero ya Santiago Maestre González Y mi ahijado Camilo Andrés Guillermo Nachado Baila que el ritmo te sobra Yai, 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 yai Yai, 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 yai Mis moradistas de siempre ¡Baila, yai, 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 yai! ¡Baila, yai, 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 yai! Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribito seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura, mi sushi locura Me vas atrapando, me vas elevando Es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salote Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Y ay, 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 tú bajaste desde el cielo Y ay, 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 y me echaste al candelero Y ay, 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 tú bajaste desde el cielo Y ay, 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 mira niña si te quiero Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salote Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salote Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras